Qué buena noche. Estaba grabando con el móvil. ¿Cómo estamos? Emilio, cuéntanos, cuando viste a Piqué caer, ¿qué sentiste? ¿Te preocupaste? Pues yo me quedé en shock y… Me quedé con el libro pasado. Pero… ¿Nos podéis confirmar si cayó de pie? Cayó de pie… Y de ahí se quedó sentado con las piernas estiradas. O sea que… O sea que se cayó… ¿Tocó suelo? Sí. ¡Derechito! Vamos a ir viendo el vídeo, por si queda alguien… ¡Me lo puedo creer! Por si queda alguien en este planeta que no haya visto la caída… ¡Me lo puedo creer! Vamos a ver la caída, por favor. Es un regalo, bendito este vídeo. Ahí están, Emilio y… Emilio, ¿te preocupaste en algún momento por Piqué? ¿Pensabas que verdaderamente se había hecho daño? No, 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 no. Al principio sí. Y jaló mi player y me preocupé también por ella. Estaba más preocupado por la camiseta que por Gerard, ¿eh? A ver, tenemos… No se restaban igual, güey. Tenemos dos documentos exclusivos… No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es increíble, coño. Del que nos ha pasado Enrique. Prova de investigación, tú. Vale, tenemos uno. Gracias, Enrique. Un segundo antes de la caída y otro justo después de la caída. Vale, por favor, vamos a verlo. Vamos a ver la de justo antes de la caída, que es una foto que hace Enrique. ¡Oh! Pasa, pasa, Gemita. Un paso antes de la caída. Esa es la foto, eso es. Hablando con el móvil… Que, por cierto, luego contará lo que estaba escuchando. Con… Bueno, con Emilio preparado para la firma de la camiseta. Y luego tenemos el after. No me lo puedo creer. A ver. Ponlo, Uri. Cuidado, eh. Ponlo, Uri, por favor. A ver. ¡Oh, shit! No, no. No, no, espera. A ver, este es justo antes de la caída. Vale. Y el exclusivo. No me lo puedo creer. Firmando… Ha firmado, no me lo puedo creer. Acuata, ya… ¿Qué vas a hacer, coño? Por lo que sea, Enrique no grabó lo que hay en medio. O sea… No tenemos imagen de la caída. Enrique, paraste de grabar, no te asustaste. Mira, D-Live. Estaba grabando el vídeo cuando empecé a atacar fotos.